Mi nombre es Juan Aguilar y ustedes van a poder apreciar acá en lo que se llama la Gruta de la Antiguidad, la colección de nacimientos que hemos ido juntando durante más de 35 años y representan 70 países alrededor del mundo y la colección total tiene 700 nacimientos y aquí hay expuestos unos 600 nacimientos. Ustedes van a poder ir observando conforme vayan transitando por este espacio que es reducido, pero que nos permitió poder presentarles los 600 nacimientos que les he mencionado. Ustedes van a poder encontrar todo tipo de materiales, desde vidrio, plástico, cajas de cerillos, arcilla, madera, clavos. Hay una variedad de materiales que los artesanos de diferentes países utilizan y aquí en la parte que están enfocando hay uno que yo llamo la joya de la colección y es un nacimiento de Birmania, que se llama también Myanmar. En Birmania es un país eminentemente budista y para nosotros fue una gran suerte poder encontrar esta preciosura. Hay unos nacimientos allá atrás que los llamamos los irreverentes porque la escena de la natividad está representada por animalitos, hay ratones, osos y se nos quedó por algún lado perdido una de gatos, pero para que vean ustedes la variedad, la imaginación de los artesanos. Aquí estamos pasando por los representantes de la India, en la parte superior hay uno que es un rompecabezas de Sri Lanka, aquí tenemos de Tailandia. En la parte superior van a encontrar uno de Indonesia y ahí pueden a ustedes observar la manera como los artesanos adaptan los trajes, adaptan los animales que aparecen en la escena de la natividad, ya no es solamente el buey y la mula, sino que encontramos cerditos, osos, hormigueros, pelícanos, pingüinos. Aquí entramos en la sección de África y un poco de Oceanía y ustedes podrán ver ahí la particularidad de los nacimientos africanos, que son realmente una belleza. Creo que ustedes han podido tener ya una idea de lo que trata esta exposición, que va a estar abierta a partir del 23 de noviembre hasta el 23 de diciembre, de 10 de la mañana a 10 de la noche. Y todos, todos están cordialísimamente invitados, no solamente a ver la exposición, que esperamos que traiga muchísimas personas para que puedan gozar de estos pequeños tesoros que hemos denominado la magia de la Navidad en una cáscara de nuez, sino que también gozan de todas las actividades que tiene el Festival Navideño de la Municipalidad de Guatemala desde el 2018. Así que cordial invitación para que nos acompañen durante todo el próximo mes, hasta el 23 de diciembre.